Estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Preparan los viveros municipales para actividades de reforestación en este año 2021. Así lo dio a conocer el ingeniero Juan Pablo Sandoval, encargado de la Oficina Forestal Municipal de Jalapa. Muy bien, gracias por la oportunidad. Iniciamos este nuevo año 2021 en la Brigada Forestal Municipal, a través de la gestión ambiental municipal, con lo que son el inicio de producción de especies forestales en los diferentes viveros municipales. Esto con la intención de disponer planta para la venta y para la donación en los diferentes programas de reforestación que van a haber en el año 2021. ¿Cuál es el llamado a la población para que acude a ver o visite estos viveros? Sí, comentarles también, verdad, que el vivero, en especial el que se encuentra a un costado del estado municipal, pues ya dispone de planta, de especies ornamentales y un poco de forestal, el cual el vecino jalapaneco, si quisiera adquirir, puede acercarse, donde pueden comprar su planta y hacer su pago correspondiente a una caja receptora. ¿Los precios están a buen precio o a bajo precio? ¿Cómo están manejados los precios? Sí, la intención por ser un proyecto municipal es que sea más accesible comparado con los diferentes viveros privados, ¿verdad? Hay plantas desde cuatro quetzales en adelante, defendiendo la dimensión que ya tenga.